Yo soy como el estropajo que se hizo para fregar Que a ti te traigo en enjuague, porque te voy a alabar No me importa que te enojes, de mi no te hace burlar Eres joven y bonita, nadie lo puede negar Por eso te quiero mucho, y tú me quieres dejar Mira que si andas con otro, que friega vas a llevar No le busques a los gatos, cinco pies pa' caminar No les agarres la cola, que rasguños te han de dar Pues mira, no te hagas volar Tu amor me lo debes dar Escúchame cariñito, yo nací para fregar La que me busca me encuentra, yo también sé respingar No porque me veas mansito Creas que me vas a montar